El caballo del pueblo oculto. 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 Ocala Paso Fino Horse Association presenta Extravaganza Internacional 2020. Ocala, Florida, la capital mundial del caballo, les da la bienvenida a la ciudad con la población más grande de caballos de paso fino en todos los Estados Unidos. Abril 23 a 26 2020 en el Southeastern Livestock Pavilion, Ocala, Florida. Acompáñenos a disfrutar de los mejores entrenadores, criadores, jinetes y amazonas de la nación compitiendo al más alto nivel. No se lo pierdan. Solo en Lupso, la casa de todos. Charlotte de dos mejillas, Onix en cristal, Braulio Valencia. Gracias. Gracias. Número 3, Mantra Sinfonica. San Juan, Encanto. En Mantra Tercera de San Juan, Carlos Julio Ramírez. Gracias. 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 Número 4, Camila de Rancho San Miguel, Onix en tutela de La Luisa, Roberto Carlos Arias Hernández. Gracias. 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 Número 5, Tempestad. Número 5, Repite Tabla, por favor. Gracias. 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 Número 6. Número 7, Réplica de Monasterio, Onix en Carola. John Anderson Aponte. Número 8, Sofía Vergara de San Gabriel, Onix en Fogata, Alberto Ballesteros. Número 9, Fortuna de Lucha Villa. Hermano Sol de Villamilena en Maravilla de la Zoraida, Andrés Felipe Rojas. Número 9, Fortuna de Lucha Villa. Número 10, Celia de la Leyenda. Elegido de la Virginia en Molienda de la Leyenda, Álvaro Vergara Jaramillo. Elegido de la Leyenda, Álvaro Vergara de la Leyenda, Álvaro Vergara de la Leyenda, Álvaro Vergara de la Leyenda. El ejemplar con el número 10 es retirado por estar presentando una claudicación. Número 11, Brillantina de Naranjalito, oligarca de la Judea en Expresión de Naranjalito. El ejemplar con el número 11 es retirado por estar fuera de la modalidad. Número 12, Ariel de San Joaquín, prodigio de María Rosa Iluminada de San Joaquín, John Jairo Tobón. Número 11, averaging 10 másérer�나 aiga de la leyenda. Número 14. Guerrera de la María, elegido de la Virginia en Petronila de Portefino, William Tobón. Guerrera de la Universidad de Portefino, William Tobón. Guerrera de la Universidad de Portefino, William Tobón. Número 16, emisaria de la Marquesa, Onyx en mensajera, Carlos Andrés Torres. Número 17, modelo MJ de la Conquista, Caru de la Máquina en Imperiosa del Consuelo, Juan Gonzalo Franco. Número 16, emisaria de la Universidad de Portefino. Número 16, emisaria de la Universidad de Portefino, William Tobón. Ejemplar. El ejemplar con el número 17 retirado por estar claudicando. En este momento los señores jueces se entregan papeleta para formato A. Laboratorios Farbet, el mejor aliado en la preparación física de sus equinos con su nuevo producto, George P. Esa energía de alta acción. Laboratorios Farbet, innovación que supera la tradición. Obviamente, Polinesios Farbet, innovación y el mejor aliado en la preparación física de sus equinos. Gracias. Formato va para los siguientes ejemplares. 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 12. Repito, número 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12. Iniciando su prueba individual con el número 1, Sirivia de Palmarito, con 57 meses de edad y con un registro certificado de ANCA. Es una hija de Onix en cuenta progresiva de San Pedro. Lucero, de Medianoche de la Ceiba, su abuelo materno, criador y propietario, Nelson Santos Reyes. Hasta en Palmarito, en Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, Monta, Oscar Vázquez Ortiz. Por el número 1, Sirivia de Palmarito. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a la fiesta del caballo criollo colombiano. Desde Antioquia, hoy les deseamos a expositores, organizadores y asistentes. La mejor de las ferias, Carlos, Jaime, buenos días, bienvenidos. Hoy, 29 de febrero. Estefany, buenos días, a todos, un saludo especial en este primer día de competencias de la trocha, el tercer día, perdón, de la nacional. Jaime, bienvenido también a la transmisión. Hemos tenido una transmisión, pues yo creo que muy dinámica y muy agradable. Y vamos a esperar que no sea la excepción el día de hoy de la trocha pura colombiana. Gracias. Gracias. Un saludo muy, pero muy especial a todos nuestros seguidores. Hoy es un día maravilloso. Estamos en la trocha colombiana, invitando a todos para que lleguen desde temprano. Hoy vamos a estar totalmente llenos, o sea que es cómodo para todos llegar temprano y disfrutar de esta maravillosa feria. Gracias. Presentando su prueba individual con el número 3, Mantra Sinfonía de San Juan, con 56 meses de edad y con un registro certificado de ACO Pasos. Es una hija de encanto en Mantra Tercera de San Juan. Prodigio de María Rosa, su abuelo materno, criador y propietario, Criadero San Juan. Ejemplar que pasa en Criadero San Juan, en Tenjo, Cundinamarca, monta Carlos Julio, Espitia Ramírez. Con el número 3, Mantra Sinfonía de San Juan. Bueno, aquí vemos la prueba individual de Mantra Sinfonía. Es una yegua que viene de la familia que hablábamos del Criadero San Juan, de la yegua Mantra de A.I.N., que es la yegua base de ese criadero y que se ha cruzado con diferentes reproductores. Y esta es una potranca que ya es nieta materna de la Mantra, porque es hija de una hija del caballo prodigio de María Rosa. Ayer hablábamos de la importancia de las madres de yeguas que dan varios hijos de competencia. Esta mantra hizo un criadero entero, dio muchos vientres importantes. Y ya ellas están dando crías de competencia con los diferentes caballos. Esa es una yegua de una solidez genética sobresaliente. Iniciando su prueba individual con el número 4, Camila de Rancho San Miguel. Con 56 meses de edad y con un registro certificado de caballanos, es una hija de Onix en tutela de la Luisa. Hermano Sol, de Villa Milena, su abuelo materno. Criador Miguel Ángel Romero, propietario. Criadero sello azul. Pasta en Canán, en Rosso, departamento del Valle Monta. Roberto Carlos Arias Hernández. Con el número 4, presentando su prueba individual, Camila de Rancho San Miguel. Bueno, aquí la prueba individual de la yegua Camila. Otra de las buenas hijas de Onix que están actualmente compitiendo. La yegua que hizo una buena campaña en el Valle el año pasado y ya lleva un tiempo compitiendo. La presentaba el señor Carlos Mario Herrera, ahora está bajo la conducción del señor Juan Carlos Arias. Y con los dos ha obtenido unas muy buenas presentaciones. Esta es una potranca con un desempeño importante y es una de las potrancas a tener en cuenta. Probablemente por los señores jueces en comparaciones o eventualmente en una buena posición de esta categoría. Gracias. En pantalla, respetado público, tienen el formato A de la categoría 48. Los ejemplares que continúan en juzgamiento. Con el número 7, presentando su prueba individual, réplica del monasterio. Con 54 meses de edad y con un registro certificado de ASDE Occidente. Es una hija de Onix en Carola. Sensacional de la Luisa, su abuelo materno, criador. Francisco José Pérez, propietario. Saitana Inversiones. Hasta en el monasterio, Cali, departamento del Valle Monta. John Anderson a Ponte Castañeda. Con el número 7, réplica del monasterio. Recuerden que con Vesdiego de la Posada estaremos entregando un servicio de monta a quien demuestre ser el más conocedor de la trocha colombiana en la aplicación El Juez. La idea es que ustedes ingresen ya mismo a www.aplicacioneljuez.com. Descárguenla y compartamos en familia esta linda pasión. Pendientes porque en minutos estaremos con saludos especiales. Asde Caldas. Asde Caldas. Asde Caldas. Recuerde que Hechizo de Luna de la Corona es un super reproductor del Paso Fino disponible ahora en Colombia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 También Gracias. 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 Un saludo muy especial. Gracias. 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 Los ubicamos, por favor, en el costado donde se encuentra la figura del ocho y estar atentos a cualquier indicación por parte de la dirección técnica a partir del momento. Bueno, señoras y señores, la madrugada paga, y hoy va a ser un espectáculo de la trocha soberbio, como le gusta a toda esta afición de Colombia y el mundo, reunido en esta 36ª Feria en Río Negro, Antioquia. Organiza Fedequinas, organiza Asdecilla y Azocaba. De verdad, le queremos agradecer inmensamente a todo el público por la compañía desde temprano. Tenemos competencias extraordinarias y numerosas. No tenemos comparaciones, formato 2. Gracias. 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 Violence. Gracias. úpla. vemos la tarde. seconda escución del ritmo la yegua número 7- оф , la yegua número 8- la yegua agil la yegua bien puesta con buena prueba individual. La yegua que tiene buen ritmo y tiene buen desplazamiento el detalle de la yegua al al inicio de la competencia, la yegua tiene algunos momentos donde la yegua nos distorsiona un tanto esa precisión en el sonido diagonal de la trocha, sobre todo en la pista de resonancia, no se aparta de la modalidad, hay que tener claro eso, pero la yegua sí hay batidas donde la yegua nos pierde un tanto la precisión, de muy buen ritmo y de muy buena prueba individual. La yegua número 8, con mucho gusto, cinta amarilla, tercer lugar. La yegua número 9, tenga la bondad, la yegua número 9, la yegua puesta de cabeza, una yegua que tiene adiestramiento, una yegua que en ningún momento distorsiona el andar, la yegua, observenla y así como la yegua se desplaza en este momento, la yegua hace su prueba individual. Detalles de la yegua, de pronto para penalizar frente a las otras y es la compensación, el conjunto, ustedes observan una yegua muy potente adelante, la yegua de buenos posteriores, pero cuando uno la observa ustedes miran que lleva los brazos un tanto más arriba y simétricamente cuando uno la observa de lado, la yegua ahí es donde se dé puntos y las otras tres yeguas las superan en la agilidad, yeguas que rompen con más dinámica y eso hace que las yeguas tengan una mejor expresión auditiva. La yegua número 9 le corresponde cinta verde, cuarto lugar. La yegua número 4, tenga la bondad. La yegua número 4, la yegua de buen ejercicio, la yegua de buena presentación, un tanto lenta frente a las otras, la yegua que necesita ayudas constantemente, las otras yeguas fluyen con una mayor naturalidad. De buena presentación, al final, con mucho gusto le corresponde la cinta blanca, quinto lugar. La yegua que porta el número 1, lastimosamente no le alcanza el puntaje. De buena presentación, la yegua número 1 se le agradece por su participación. Queda la tabla de resultados de la siguiente manera, cinta azul de primer puesto. Para Mantra Sinfonía de San Juan, con el número 3. La hija de Encanto en Mantra Tercera de San Juan, la hija de Prodigio de María, nieta de Prodigio de María Rosa, de propiedad del Criadero San Juan. Que pasta en Tenjo, Cundinamarca, bajo la conducción de Carlos Julio Espitia, cinta roja de segundo puesto, para réplica del monasterio, con el número 7. La hija de Onix en Carola, de Abuelo Materno Sensacional de La Luisa, propiedad de Saitana Inversiones. Que pasta en el monasterio en Cali, bajo la conducción de John Anderson a Ponte. Cinta amarilla de tercer puesto, para el ejemplar número 8. Sofía Vergara de San Gabriel, Onix en Fogata, de propiedad de Alberto Ballesteros. Que pasta en San Alberto, Tenjo, Cundinamarca, bajo la conducción de Alberto Ballesteros. Cinta verde, de cuarto puesto, para el ejemplar que porta, el número 9. Fortuna de Luchavilla, la hija de hermano Sol de Villamilena, en Maravilla de la Zoraida. De propiedad de John Jairo Arango Bedoya. Que pasta en Pesebrera, Santo Tomás y en Río Negro, bajo la conducción de Andrés Felipe Rojas. Y quinto puesto, para Camila, de Arrancho San Miguel. Onix en Tutela de la Luisa, de propiedad de Criadero Sello Azul. Que pasta en Rosso, Departamento del Valle, bajo la conducción de Roberto Carlos Arias Hernández. Los ejemplares, Mantra Sinfonía de San Juan y Réplica del Monasterio. Han obtenido su pase para el Campeonato de las Yeguas Trochadoras en la noche de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!